Estamos en Outes, en la provincia de Acoruña, y eso que tengo ahí detrás es el río Donas. Y os cuento todo esto porque hoy vamos a hablar de las cabañitas del bosque. Hemos pasado el fin de semana aquí y os quería contar un poco la experiencia, ¿vale? Vamos a ir hasta allí ahora. La cabaña está justo enfrente de aquí de donde está el río, este río, el Donas. Es genial porque justo la cabaña que nos ha tocado la tenemos de frente y de noche se escucha el río y es súper relajante, está muy bien. Entonces os muestro un poco ahora, pongo primero el vídeo de introducción del canal y os sigo contando. Venga, chao. Vale, pues voy a dar la vuelta a la cámara y os enseño un poquito el jardín que, a ver, no es propiamente el jardín de la casa. La casa tiene su propio jardín privado, pequeñín, pero tal y como está situada la casa, toda esta parte que tenemos aquí, pues es simplemente abrir el portón del jardín y los perros ya pueden venir hasta aquí, con lo cual es ideal para nosotros. Ya os digo que esto que os voy a mostrar ahora no es, digamos, propio de la cabaña que nos ha tocado, pero, bueno, lo tenemos de muy fácil acceso. Entonces giro la cámara y esto es un poco lo que os comentaba, el jardín este, bueno, no es... no es propio de nuestra cabaña, pero... ya veis, allí al fondo está en Gala y Brea. Os voy a mostrar un poco los alrededores. De ahí es de donde venimos ahora, de ahí detrás, a la orilla del río. Bueno, el sol está pegando un poco de frente, a ver si no... No, bueno, lo tenemos. Esto forma parte de las cabañitas del bosque, que seguramente las conocéis, porque son las famosas cabañas estas en los árboles. Pero lo que igual no sabéis es que, aparte de las cabañitas en los árboles, hay varias cabañas más. De hecho, las cabañitas de los árboles no fueron las primeras. Esta es la que nos ha tocado a nosotros, ¿vale? La cabaña Moura, ahí está Brea, ahí está Gala. Vale, voy a mostraros el parking primero y os hago un recorrido de llegar hasta aquí. Vale, estamos en lo que sería el área del parking. Como veis aquí, se entra por este camino, ¿vale? Y aquí, cada una de las cabañas tiene... Esta es la que nos ha tocado a nosotros, la número 4, la cabana Moura. Y cada una de las cabañas, pues tiene identificado su sitio donde aparcar. Y la cabaña nuestra es esa, que está ahí. Es justo de esa. Como veis, pues está muy, muy cerquita de donde se aparca el coche. Pues aparcamos el coche, venimos por aquí. Y aquí está la cabaña. Esa es la nuestra. Eso que se ve allí es la entrada a la cabaña que tenemos justo al lado. Allí al fondo, hay otra cabaña más. Y detrás de la nuestra hay otra más. ¿Vale? Esto es lo que os comentaba, el jardincito, que como veis lo tenemos prácticamente para nosotros. Al menos esta cabaña. Vale, la entrada... Nosotros entramos siempre por aquí, por este portón, ¿vale? Pero originalmente la entrada está... Digamos lo que sería la entrada a... A lo que originalmente era esto. Que si no me equivoco... Bueno, no sé si sería una cuadra de vacas originalmente. Entonces, el caso es que la entrada está por aquí. Esta es la parte de atrás de nuestra cabaña. Esa ventana que se ve allí da al dormitorio, que ahora os lo voy a mostrar. Y, digamos, lo que sería la puerta de entrada de la cabaña es esta. Ahora os lo voy a mostrar. Vale, ahora sí ya vamos a entrar. Primero os quería contar un poquito lo que es la historia que aparece en la página web. La mayor parte de la gente conocerá las cabañitas del bosque, que son las más famosas por aquello de que son las cabañas en las copas de los árboles y demás. Pero el caso es que, originalmente, donde se inició todo esto es en una casa que se llama Perfeuto María, que está cerca de aquí. Aquí está, bueno, no sé, 500 metros más arriba. Luego vino esta, que es la cabana de Carmen, que son varias cabañitas, entre ellas la cabana Moura, que es donde estamos nosotros. Y luego, en el año 2013, fue cuando apareció lo de las cabañitas en el bosque. Ya tiene varios años, pero bueno, originalmente era solo la de Perfeuto María. Luego esta, este grupo de cabañas. Y después, la de las cabañitas en el bosque y, finalmente, son las que yo creo que son más famosas y que todo el mundo conoce. Acabada la lección de historia, pues vamos para adentro, vale, os cuento. Vale, como os decía, pues, esta es la entrada de... Digamos, lo que sería la parte de atrás. La entrada original es, pues, la puerta azul que os mostré antes. Allá van. ¿Veis lo que os decía? Van para allí y para el jardín. Bueno, yo os mostraré esto. Es, digamos, lo que es el jardín propio de la cabaña, ¿vale? Es pequeñín. Pero bueno, está bien, quiero decir. Teniendo aquel grande allí para cuando quieran corretear un poco más, pues, está bien. Esto que está aquí, entiendo que es un abrevadero para las vacas. Tampoco me creáis mucho, porque, bueno, yo lo siento, pero de esto no controlo mucho. Tenemos aquí una mesita para comer fuera, que ya os digo, en la noche, a la fresca, porque estos días hemos tenido muchísimo calor, pues, está genial sentarse aquí. Vale, un detalle importante. Esta rampa es la que uso yo ahora para gala, porque es, bueno, es mayor y le cuesta, y le cuesta al tema de los escalones y demás. Entonces, por ejemplo, para el coche llevo esta rampa. Ese escalón, como podéis ver, es bastante alto y a ella le costaba un poco. No es que era imposible que subiera, pero me costaba un poco y, bueno, teniendo la rampa ahí de mano, pues, preferí ponérsela para evitar problemas. Os lo digo por si tenéis perritos mayores y tal, con este tipo de problemas, pues, que tengáis en cuenta que aquí hay este escalón. Y, a ver, necesario poner la rampa, podéis poner un banquito de estos de plástico, que son pequeñinos, para poner en el baño, que ahí da la altura perfecta para que el perro pueda subir. Vale, esto es la entrada a la cocina. A ver cómo hago para mostraros todo lo mejor posible. Bien, primero tenemos aquí este mueble. A ver, voy para atrás. Vale. Bueno, ahí está la cubiertería y demás. Mesa. A ver. La mesa. Estas son unas notas que nos dejaron cuando llegamos. Había un ramo con unas flores silvestres, que son para hacer el ritual de la noche de San Juan. Que justo nos llegó, justo llegamos coincidiendo con la noche de San Juan. Una nota que nos dejó la chica que nos hace, que nos hizo la habitación, que se llama Pili. Gracias, Pili. Estaba todo muy guay. Estaba todo perfecto. Muchísimas gracias. Y otra nota dándonos la bienvenida. Vale. Y bueno, información del hotel y demás. Cocina, a ver qué enderezo es esto. Vale. Cocina. Microondas. Neverita. Vale. Ahora está vacía porque hoy es nuestro último día. Ya recogimos todo. Esto es importante. Me acabo de dar cuenta ahora de este detalle. Os quería comentar. Efectivamente, hoy es el último día. Ya nos vamos. Y el vídeo lo hago el último día porque me gusta mostrar las cosas cuando realmente ya las he probado. Cuando el otro día mi esposo me decía. Oye, ¿por qué no haces el vídeo nada más llegar? Que así está todo tal y como nos lo ponen en el hotel. Y entonces yo le dije, mira, yo prefiero probarlo para luego tener las ideas claras de lo que voy a decir y lo que no, lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado. Y esto es muy importante para mí, intentar transmitirles siempre la información como yo la entiendo, como yo la percibo, lo que me ha gustado, lo que no me ha gustado. Esto no me han pagado por venir aquí. Esto lo hemos pagado nosotros. Con lo cual, mi opinión en este caso es totalmente auténtica. Y vale, sigo con la, sigo con la habitación. Bien. Cocina. Esto sería el salón. Ahí está la puerta que os mostré antes. A ver cómo hago para mostrar. Vale. Vamos a ir a un sofacito. Calefacción. Tenemos una tele. Desde aquí. A ver. Voy a sentar. Vale, ahora estoy sentado en el sofá. Y se ve la tele perfectamente. Ahí a derechas tenemos cocina. Y aquí. La puerta. Que la puerta. Es doble. Esto es un detalle. A mí me hace ilusión que la puerta sea doble. Llamarme. Ponteina. Pero que queréis que os diga. A mí me hace ilusión que la puerta sea así doble. Vale. Y ahora. Vamos a dejar cerrado ya. Vale. Y ahora. A ver cómo voy a quitar las gafas. Vale. Esto es. Esto es. Esto es el pasillo que da la habitación. Que es lo último que os voy a mostrar. Aquí. Hay un armario. Aquí hay un armario bastante grande. Vale. Y esto es el baño. Este baño. Esta habitación tiene este jacuzzi. Bañera jacuzzi. Vale. Aquí. Bueno. Los artículos del baño. Y ya está. Esto sería el baño. Bueno. Antes no os lo dije. Pero prácticamente toda la casa es de piedra. Vale. Esta es la habitación. A ver cómo me pongo para que se vea. La magnitud de la habitación. Eso es una lareira. Los techos son de madera. Está todo súper bonito. La verdad. Me ha gustado mucho. So de piedra. Bueno. Piedra mezclada con construcción más nueva. La cama. Aquí es donde estaba el ramo de flores que os comentaba antes con la nota para hacer el ritual de la noche de San Juan. Y luego os pondré una foto. Que de eso sí que hice foto. Tenemos ahí un sofacito. Esto es calefacción. No me quedó claro si es de leña o si es de gas. Yo es que para esto soy un poco ignorante. Y tengo la duda porque sé que en algún sitio de la web había información indicando que no se podía quemar madera que no fuera de aquí. Comprada aquí. Entonces no sé si esta es de madera o es de gas la verdad. Pero bueno como no la usamos. La ventana que os mostré antes. Ahí está a medio cerrar. Y aquí tenéis otro sofá. Que es donde me senté hace un momento. Y otro televisor más. Estas son las vistas desde la habitación. Como veis es todo ventana. Tiene persianas. Esto luego se puede cerrar. Si queréis privacidad. Si no queréis que os entre la luz. O para dormir. O para lo que sea. Y yo diría que ya está todo. Vale pues resumiendo. Me ha gustado mucho el sitio. Está muy bonito. Está cerca de una zona muy chula. Ayer por ejemplo fuimos a hacer una ruta fluvial. Que está aquí muy cerca. Ya luego os la pondré en el blog. Y luego en la descripción también os pongo el nombre de la ruta. Fuimos por ejemplo al faro de Caveiro. Que tiene unas vistas súper chulas. Nos acercamos al Castro. Que está aquí cerca. Pero estaba petado de gente. No sé qué pasaba. Que estaba llenísimo de coches. Y al final pasamos a entrar. Pero bueno. Hay un montón de sitios chulos aquí cerca. Que se pueden ver. Aparte. La propia gente de las cabañas. Ofrece un montón de actividades. Canoas. Rutas de senderismo. Creo que tienen algo de escalada. También en la página web. Lo podéis ver todo. Ofrecen un montón de rutas. Para hacerlo. Y bueno. En general. Me ha gustado muchísimo. Está súper chulo el sitio. Y bueno. Eso. Que lo tengáis en cuenta. Si os ha gustado. Por favor. Darle un like al vídeo. Y pasaros por aquí. Venga. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.